Llegó el estudio ADN, como ustedes saben, en su momento se sectorizó la lancha en 39 partes, que todas las muestras coinciden con el perfil genético de ADN correspondiente a Matías Messi, que en su momento se le había extraído una muestra de sangre. También de las filmaciones que en su momento fueron analizadas, tanto en el lugar donde él vive como en el club donde él después va a parar luego de ser hallado, dan cuenta de que también él en todo momento se encontraba solo. Podría haber sido la lancha objeto de un accidente, una disminución brusca de la velocidad por haber impactado con un banco de arena o con algún objeto contundente. Esa arma se encuentra registrada a nombre de una empresa de seguridad que se encuentra concursada hace muchísimos años. ¿Qué pasa? ¿Cuál fue el testimonio acerca de por qué estaba en poder de él? Bueno, eso es justamente lo que no sabemos. Lo que sí pudimos determinar, y esto es muy importante para nosotros, es que se envió material baístico al SAIB. Esto es un sistema integrado de identificación balística, en donde se comparan justamente estos elementos con toda una base de datos y arrojó resultados negativos. Es decir, que esa arma no fue utilizada en algún hecho ilícito anterior. ¿La pena por tener un arma que no está registrada va de 3 años y 6 meses a 8 años y 6 meses? En este caso puntual, y en función de todas las evidencias que se fueron recolectadas, le podría caber una pena de ejecución condicional. Porque el Código Penal y el legislador en su momento quiso que en determinadas circunstancias donde no se pueda comprobar que portaba esa arma para cometer un fin ilícito, le podría llegar a caber una disminución de un tercio en el mínimo y el máximo, posibilitando de esta manera una pena de ejecución condicional. Porque tenemos que recordar que el señor Messi no tiene antecedentes penales. Pero eso es un delito. Por supuesto que es un delito y tiene una pena. ¿Tiene antecedentes por portación de arma? No tiene antecedentes. Lo que tiene es una suspensión del juicio a prueba que está cumplida por lo cual se extingue la acción penal. El único hecho violento que pudimos constatar es un siniestro. Ahora, bueno, analizaremos si presentamos una acusación. Esto termina en un juicio oral o podría llegar a terminar en un juicio abreviado. ¿Qué han dicho los abogados acerca de la arma? No han dicho demasiado. De todas maneras, nosotros podemos hablar en función de los elementos que recolectamos y no lo que dicen los abogados.